Hay detalles en la saga de Battlefield que son muy buenos y que a veces no se ven o a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, si hacemos cierta comparación entre Battlefield 1 y Battlefield 5 en cuanto a los detalles, podríamos decir que, por ejemplo, las físicas o la animación que tienen las banderas, ya sea cuando estamos capturando y ésta empieza a subir o bajar, en otros juegos he notado que simplemente lo hace sin ninguna animación extra y todo es muy lineal, pero en Battlefield esto no pasa así. En el 1, lo que sucede cuando queremos capturar una bandera, es que si ésta empieza a recibir impactos de granadas o de cañones y no precisamente directo en la bandera, la fuerza de este impacto hace que se mueva o tenga movimientos aleatorios. Este detalle es muy bueno porque en la realidad esto debería ser así y en Battlefield 1 lo podemos ver. Lo mismo sucede en Battlefield 5, si estamos en una zona de captura y la zona empieza a recibir impactos de cañones, de tanques o de granadas o artillería, la bandera empieza a tener movimientos aleatorios dependiendo de la dirección y la verdad es que es un muy buen detalle. Ahora, si nos vamos a la infantería, por ejemplo, podemos ver que aquí el soldado cuando está con rifles de francotirador o a su vez tiene armas con miras de medio o largo alcance, lo que hace es que su cara tenga cierta animación. La primera es que cuando deja de apuntar, su cara no hace ningún gesto, pero si está apuntando, cierra un ojo y mantiene abierto el otro. Lo mismo sucede en Battlefield 5, gente que sale con el francotirador y aquí vamos a ver que una cosa es cuando están apuntando y otra cuando deja de apuntar. La verdad es que este es un muy buen detalle, he visto en otros juegos y la animación es algo básica o simplemente no tiene este efecto. Ahora, ¿qué tal si les digo que las balas se pueden camuflar de acuerdo al arma? Esto pasa en Battlefield 1, pero no en Battlefield 5. Por ejemplo, vamos al 1. Aquí vamos a colocarnos armas con distintos camuflajes, por ejemplo, si tenemos un skin normal con un color básico, aquí estoy con el rifle, de hecho con el rifle francotirador General Liu y si nos fijamos, al momento de recargar las balas tiene un color similar al del arma, pero si cambiamos de skin vamos a ver la diferencia. Me coloco una que tiene como nombre el Yang, tiene un color blanco con líneas doradas y lo que hace es que las balas también cambien de esta manera. Como se pueden dar cuenta, esto cambia según la skin del arma. Ahora otro ejemplo es en la Gewer 95. Selecciono un color marrón y si se pueden dar cuenta, las balas son del mismo color. Fijarse ahora en la pistola obrés, que también pasa y si tenemos por ejemplo esta pistola dorada, las balas también tienen este color. Si cambiamos a un color diferente, las balas también lo hacen. Entonces, este detalle me parece muy bueno y es algo que en Battlefield 5 no lo tenemos. Por ejemplo, si queremos ver aquí en la Lee Enfield con un color marrón, en teoría, después de ver todo lo que pasa con Battlefield 1, también debería funcionar, pero vamos a ver que no es así. El color o texturas son diferentes. Si cambiamos a la skin dorada, las balas deberían resaltar, pero vemos que aquí tampoco cambian de color. De hecho, se mantienen iguales, ya sea si te pones un color dorado o no. Pero bueno, aunque se haya copiado algunos detalles buenos de Battlefield 1, creo que este sí se les pasó por alto. De todas maneras, gente, yo siento que Battlefield es una gran saga, pero merece ser bien explotada. Cuando lo hagan, pues otro sería el cantar. Pero bueno, les voy a dejar con este gameplay precisamente jugando en Battlefield 1 con Franco Tirador. La verdad es que volver a este juego siempre cae bien, es un gran juego y se merece o se merecía más. Espero que revienten ese like y los dejo con este gameplay. Vamos a ver qué tal por acá. Mira lo que viene por aquí. Mira lo que viene por acá. Ahí está uno. Se asoma otro más. Que sí que tiene que asomarse. U también por acá. Ahí está uno. Mira este. Lo manco que soy y no le mato. Ahí está el otro. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, colega? ¡Soma ahí! Ese está para darle, eh. Para darle bien dado. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Hay más gente por acá. Necesito ahí. Ahora sí que... ...mengalas. ¡Míralo a este! ¡Míralo a este! ¡Malas! Espérate que por aquí viene uno, eh. ¡Toma! ¡Toma, puto! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Toma, puto! Vamos por acá. Vamos por este lado. Deben estar por aquí. Mira este. No le mato. Es increíble que... Justo que le disparo, se mueva. Y están a la espalda, eh. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Toma! ¿Qué pasa ahí, compañero? Espérate que me recupero un poco. ¡Ay! ¡No puede ser! A ver si viene uno por aquí. ¡Salimos con todo! ¡Compa! Vamos, muere. Ahí está. Por acá escuché uno de apoyo. Este mismo era. ¡Qué buena! ¡Viene otro! ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡No te muevas! ¡No te muevas, brother! ¡Viene otro por acá! ¡No te muevas! ¡No te muevas, brother! ¡Vámonos por este lado, eh! ¡Ya casi ganamos! ¡Vamos a seguirles por este lado! ¡Increíble! ¡Qué buenas kills que salen aquí! ¡No viene nadie, eh! ¡Así que hay uno por acá! ¡Esto se termina! ¡Este que me mata! Bueno, esto ya se va a terminar. ¡Se va a terminar! ¡Que viene más gente por acá! ¡Ah! ¡Y encima aquí hay uno más! ¡Ecima aquí hay uno! ¡No! ¡A dónde vas, compa! ¡Ni idea de dónde están, eh! ¡No tengo ni la menor idea de dónde están! ¡No tengo ni la menor idea de dónde están, eh! ¡Oy! ¡Oh! ¡Te la llevaste ahí! Bueno, fue un buen duelo del uno versus uno. Bueno, la verdad que sí. Es mi idea. Hay gente por este lado, eh. ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No me vio! ¡No me vio! Ni siquiera la había visto, ya. Puede ser... Vamos. Dime que estás por aquí. Dime que estás por aquí. Ya te acaban de matar. Acá arriba de nosotros, gente. Arriba de nosotros. ¡Arriba de nosotros! ¿Por aquí hay otro? ¡Uy! ¡Te la llevaste! ¡Mira otro más! ¿No hay nadie más? No creo, ¿no? Están por adentro. Estos están por adentro y hay otro que están por acá. Este le acaban de matar. Y no fui yo. ¡Míralo este! ¡Ahí viene más gente! ¡Viene más gente! ¡Auxilio! ¡Help! ¡Y no le mato! ¡Y tampoco le mato! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Recarga, brother! ¡Recarga! ¡Recarga que necesita matarle! ¡Qué manco! ¡Ahora! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien que se siente jugar de francotirador aquí en este juego!